Música Hoy día esperamos pasarlo bien hoy día Disfrutar también, pues, mi familia, los amigos y algo nuevo también, algo nuevo en el río, recorrer el río que nadie lo ha recorrido yo creo, así como lo vamos a hacer hoy día, algo bonito, así que estamos con harta ganas aquí de llegar luego nomás y estar en el agua, pues. Bueno, el río Mataquito para todos los gualañecinos y los que vivimos alrededor es como nuestro patio, cada gualañecino tuvo una infancia acá en el Mataquito. Bueno, la verdad nosotros somos un grupo de amigos que tenemos la necesidad de crear algo acá en el Mataquito que tuviera un buen impacto, un impacto positivo en la gente. Música Alerta que viene algo, alerta que hay que tomar ciertas direcciones. ¿Estamos entonces? Ya. Para que comencemos, podemos pegarle un brito para levantar el ánimo, chiquillo, ¿vale? Gracias. Hermes. La verdad? ¡V清, respaldo, reloj, 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 reloj. Música Que no segunda, primero Que no segunda, que no nos demos vuelta Y llegan Es la primera vez que cumplimos Así que esperemos llegar Música 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 Mira, el primer año fue el año 2016 Convocamos alrededor de 15 balsas Embarcaciones Luego el segundo año Llegaron Cerca de 35 embarcaciones Y este tercer año Ya rompimos todos los Los récords Doblamos la cantidad De balsas Llegamos cerca de Unas 90 embarcaciones Y como cerca de 170 personas Música 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 Música